Y bueno es que cuando va duro la motocicleta empieza a hacer esto Y también la parte trasera porque están muy caros La verdad es que ahí no me conviene invertir Porque sabes lo que me dijeron Cuando fui a cotizar los precios de los plásticos Lo que me dijeron mejor cómprate una motocicleta nueva Los plásticos te van a salir muy caros Te va a salir casi lo del enganche de la motocicleta Así es que no te conviene mejor cómprate otra motocicleta Pero pues ahorita no tengo el dinero suficiente Como para comprarme una motocicleta Así es que nada más vamos a repetir Bueno mis queridos amigos miren aquí les doy el detallito Es que el detalle de la talla fue que ayer me tiró un perro Van a creer que me tiró un perro Aquí todavía se ven los rastros miren Todo aquí el perro Iba despacito iba como unos 5 kilómetros por ahí Iba de bajada iba despacito Casi saliendo de mi casa y miren Y bueno como leí antes de ajuda Rápido brinca el perro Y se atora aquí miren El perro estaba algo panzón y se atora en esta parte de aquí Y pues me tiró Y bueno lo que pasó miren Es que volvió a tirar lo que es el Posapies Trasero lo volvió a tirar miren Se tiró Bueno se A la hora de caer la moto ahí fue donde se Dañó Más que nada Pero bueno ya lo estaremos comprando O volviendo a Arreglar a ver que Podemos hacer ahí No me había dado cuenta que también en esta parte de aquí También se había rayado miren Todo aquí se dañó Y bueno ya por la parte de arriba Lo que pasó fue que El retrovisor también miren Se acabó de ensuciar porque En la parte de un ejemplo aquí vamos en la carretera Y en la parte de acá Fui a botar hasta allá Hasta por donde está la arena Pero se fue arrastrando la moto hasta allá Y bueno lo único que pasó es que se dobló esta cosa Bueno no se dobló sino que se movió Y bueno todo aquí se llenó de lodo Pero bien lleno de lodo Todo aquí estaba Toda la parte de aquí De la manigueta Porque cayó así la moto Cayó de ladito Y toda la manigueta Esta parte de aquí nada más se sintió Tuvo un rayoncito aquí Y bueno de ahí a de ahí más La motocicleta está intacta Como bien saben también ya le cambiamos llantas Adelante le pusimos Una doble promocito Y atrás le pusimos una Una Pirelli Ahí está era Pirelli Una Michelin Pirelli Pailo de Strip 2 Bueno Eso era lo que les quería mostrar Mis queridos amigos Otra le vamos a dar una pequeña lavada Y ya estarían viendo Como quedó la motocicleta De limpia Pero bueno Ya estaríamos cambiando Aproximadamente Lo que son esas maniguetas Lo que es la daca Porque Una es distinta a la otra Y bueno mis queridos amigos Así es como quedó la motocicleta Ya quedó totalmente limpia Aquí quedó un poco sucia Porque aquí bueno No le he detallado Porque aquí como tiene esponja Y bueno ya tiene unas perforaciones Vamos a tapizar todo ese asiento Ahí para más videos Mis queridos amigos Así que lo chequen Y miren Ya quedó totalmente limpia Todas las llantas y todo Y hasta el 100 Y bueno vamos a dar una pequeña vueltica Tiene ratito de duda Que no la calo Con las dos llantas No la calo bien Pero pues vamos a ver a darle A ver que onda A ver como sale esto Y bueno mis queridos amigos Los invito a todos A que se suscriban al canal Me dejen todos buenos comentarios Y os recuerden que Mientras ustedes cuidan bien A su motocicleta Todo va a estar bien Todo va a funcionar perfectamente Así es que bueno mis queridos amigos Nos estamos viendo En el siguiente video No olviden suscribirse Dejarme todos sus buenos comentarios Si les gustó o no les gustó Los videos Miren También vamos a Tratar de ordenar Todos estos cables Que está aquí Todo este cableado Porque puede hacer un corto Mi querido amigo También vamos a Lo que es Vamos a Acomodar todos estos plásticos Ya no los voy a acomodar Saben nada más voy a poner Unos pequeños cintitos aquí Que agarren esa superficie de aquí Que los amarren bien Para que bueno Es que cuando va duro La motocicleta Empiece a hacer esto Y también la parte trasera Porque están muy caros La verdad es que Ahí no me conviene invertir Porque sabes lo que me dijeron Cuando fui a cotizar Los precios de los plásticos Lo que me dijeron Mejor cómprate una motocicleta nueva Los plásticos Te van a salir muy caros Te va a salir casi Lo del enganche de la motocicleta Así es que no te conviene Mejor comprarte otra motocicleta Pero pues ahorita No tengo el dinero suficiente Como para comprarme una motocicleta Así es que Vamos a repararla Y arreglarla Pues yo aparentemente Yo la veo bien la motocicleta Se ve excelente No se ve ni viejita Ni se ve tan nueva Pero pues ahí está Y más con las llantas que le colocamos Se ve excelente Así es que mis queridos amigos Nos estamos viendo en el siguiente video Saludos y bendiciones